¡Oh, oh, oh! ¿Así es un guacamayo azul de verdad? ¡Oh, oh, oh! Mirad cómo brilla Es un gran regalo Pues su luz nos da vida La joya ha llegado No sentís lo que yo El día al fin llegó Perla por fin está aquí Soy el primero en decir Bienvenida ¡Roberto! ¡Oh, bienvenida! Bienvenida, bienvenida, bienvenida Tu ¡Ga! Así es como debe verse un guacamayo azul Plumas tan bellas, brillante esplendor Ya sonríe la selva, porque ya volvió Sé que sienten igual, el día al fin llegó La linda perla regresó, es bienvenida Pues vuelve al fin Roberto, yo... Oh, vuelve al fin Le digo vuelve, vuelve, vuelve al... Fin